Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer. Hoy desde la Feria del Libro aquí en Valladolid. Acompañarme en esta aventura. Vamos por allá amigos. Hola. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Llevamos 10 días aquí explicándole a todo el mundo lo que estamos haciendo. Es capaz de ni a un vallisoletano ni a un turista aquí. ¿Cuántos de nuestros libros? Pues muy bien. Extraña Noche Linares, novelas reunidas, 36 maneras de quitarse el sombrero. Les contamos a todos de qué trata cada libro. Sí. Se lo explicamos bien y si les podéis decirse además se lo explicamos. Y además le estamos ofreciendo novela negra fantástica. Sí. Libros de autores castellanos, por ejemplo Julio César Izquierdo. Este libro sobre Castilla y la despoblación, un poco cómo funciona el problema. Sí. Relatos sobre Valladolid. Sí. De la negra y criminal. Sí. Son relatos negros ambientados en Valladolid, por lo que pueden figurar. Sí. Castilla y León, puerto de historia, son relatos de todos los autores castellanos que hemos podido, contando relatos históricos de cada una de las ciudades y pueblos de Castilla y León. Y luego tenemos libros de Germán Díez Barrio. Sí. Que es un autor palentino, pero que vive en Valladolid, pues desde novela histórica, novela policíaca ambientada en Valladolid, más histórica, más policíaca. Tenemos, por ejemplo, este libro de fotografías, Distantes al silencio, Castilla y Infinita. Son fotografías y relatos en los que se intentan mostrar aspectos diferentes de cómo es Castilla. Pues desde la más húmeda a la más seca. Ajá. Que puedes ver, pues un poco, lo que es Castilla, es una tierra de contrastes, ¿no? Un monasterio, una ermita, en un desfiladero. Ajá. Y, por un lado, son fotografías y por otro lado son textos de prosa poética, un poco en homenaje a Antonio Machado, que intentan mostrar diversas facetas de Castilla. Ajá. Y, junto a todo esto, pues bueno, hay autores. Mira, este autor es un valentino, así era Paricio. Ajá. Este es el último libro que acabamos de presentar en la Feria de Valladolid, Crónicas Lunáticas. Ajá. Pues son relatos de ciencia ficción. Ajá. O novela negra. Mira, tenemos aquí a Carlos Augusto Casas. Ya lleva ocho ediciones en dos años de este libro. Ya no quedan funglas a donde regresar. No, 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 no. Este año el premio Wilkie Collins de Novela Negra ha recaído en Enrique Pérez Balsa, que nos presenta El Edén de las Manitas de Cerdo. Es muy curioso, la historia de un hombre de 50 años que se divorcia, se queda sin un duro y se tiene que meter allí voló para ganarse la vida. ¿Tú te imaginas la que le va a caer? Ese hombre que piensa, esto va a ser fabuloso, aquí va a haber sexo, dinero, me lo voy a pasar. Pero no cae la cuenta de que primero entra en una red criminal y segundo, que la que manda es la que contrata. Y la que contrata a saber quién es y a saber lo que quiere y a saber los vicios que tiene. O sea que, como podéis ver, estamos haciendo una oferta muy variada. Esta por calidad es un libro sobre los orfanatos en los últimos años del franquismo. Y luego tenemos un cuestión muy interesante, Mujeres en la Historia. Son relatos de escritoras que hablan de los personajes femeninos que más les han interesado en la historia de la humanidad en diversas épocas. Así que, como podéis ver, tenemos una oferta muy variada. Y luego tenemos una colección de teatro. Hemos presentado hoy justamente Divinas Palabras de Ramón del Valle Inclán en versión de David Aceves, que es un autor de aquí de Valladolid. Ha hecho una edición crítica fantástica. Tenemos luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán, bodas de sangre, la vida del sueño. Y luego dirás, qué portada más rara, es que hicieron una versión fantásticamente moderna. O, por ejemplo, Alonso de Santos, que no puede faltar en Valladolid, con todo su microteatro. He escrito también el prólogo de Grangel de Ruz, igual que otros libros. Sí. Y procuramos reunir todo el teatro de humor breve que puedan hacer los actores. Sí. Para que, bueno, pues pequeñas compañías, estudiantes de teatro, aficionados, puedan hacer historias dramatizadas en casa. Sí, que puedes ver la caseta y decir, si realmente sí es el lector, es muy variadita y procuramos darle un poquito de alegría al lector que se acerca a conocer cosas. Veamos un poquito de tiempo. Pues, pues estupendo, estupendo. La variedad siempre es interesante. Claro, sí, tenemos mucho ensayo, tenemos clásicos, pues... ¿Como qué? Mira, ven para acá. Ven para acá. De Jack London tenemos el de la huelga general, el de la huelga general, que es un libro delicioso de relatos. Son los más comprometidos, quizá, políticamente de Jack London. Luego una selección de cuentos. Tenemos de Mikhail Bulgakov, Los huevos fatales, que es uno de los grandes autores de la Unión Soviética del siglo XX. O tenemos a Francisco Umbral, a Fernando Sabater, Susana de Pío Baroja, más Fernando Sabater, Augusto Monterroso, Ramón de España, Joaquín Leguina, Marcel Pruss. Esto lo traduje yo por Marcel Pruss, que estará pensando de mi traducción. Así que, como puedes ver, mira, Horacio Vázquez Real. Y luego un libro que es magísimo, la antología del relato español, con Francisco Nieva, Sánchez Dragó, Joaquín Leguina, Luis Mateo Díez, José Luis Alonso de Santo, Lourdes Ortiz, Fernando Marías... Un montón de escritores fantásticos. Pues muy bien. Tenéis una variedad fantástica también. Sí. Estupendo. La variedad, el libro infantil... Sí. En fin, y está funcionando muy bien, y cada año que volvemos a la serie del libro de María de Olí, igual que cuando vamos a Valencia, por ejemplo, a hacer el libro, pues la gente nos acoge con mucho gusto porque ya nos ocurre entre otros años, sabe lo que tenemos y ya viene seguro. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias y muchísimo éxito. Muchas gracias a ti. Mucho éxito. Mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hola, eres Víctor Enrique del Gabo. Sí. Hola. ¿Nos puedes hablar de tu obra, por favor? Sí, mira, pues yo tengo dos poemarios publicados. El primero lo publiqué, pues teniendo un poco de miedo porque la verdad es que no me quería aventurar en esta aventura literaria. Y al final, pues lo hice y la verdad es que la gente se quedó con ganas de leer más. Entonces decidí publicar el segundo. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. El segundo ha estado número uno en varias categorías de poesía de Amazon. Y como la gente me seguía pidiendo que siguiera escribiendo y en esta ocasión me dijeron que podía aventurarme a hacer narrativa, pues decidí hacerlo. Y ahora con el nuevo libro, Historias sin contar, por ejemplo, pues ya se ha agotado a lo largo de la Feria del Libro. Bueno, no me digas que has agotado todo lo que... Todos los libros de Historias sin contar no me queda ninguno. ¡Qué bueno! Sí, y de Resquicios de Amores Perdidos, que es el primero, solo me quedan dos. ¡Qué bueno! O sea, está todo... ¡Qué bueno! O sea, que lo has vendido todo. Sí, me quedan cuatro de este y dos de este. Increíble. Y de Historias sin contar no tienes ni una muestra que no puedas... Nada, solo tengo folletos donde mostrar la información para que la gente pueda verlo y si quieren, pues en Amazon los tienen. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! A ver, le damos la vuelta... Sí, en ese está el de uno de los de Poesía, el que ha sido número uno en varias categorías de Amazon. ¡Qué bueno! Reliquias de Amores Prohibidos, Víctor Enrique El Gago. ¡Qué bueno, qué bueno! Genial, Historias sin contar. Víctor Enrique, qué bueno. A la gente que le guste la narrativa y le guste el misterio y el amor, pues en Historias sin contar lo van a encontrar. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues enhorabuena, Víctor. Aquí en Autoediciones... Sí, en la caseta número 42. Muy bien, muy bien, aquí en Valladolid. Pues muchísimas gracias, Víctor. Enhorabuena y que sigas vendiendo, que sigas con ese éxito. Bueno, pues muchísimas gracias y estoy encantado de poder participar para tu canal y a todos tus espectadores, pues les animo a leerme y a conocerme. Sí, por supuesto, por supuesto. ¡Muchísimas gracias, Víctor! Bueno, pues una de las compradoras que adquirió Historias sin contar en esta Feria del Libro viajó hasta Burgos y no paró de escribirme para decirme que le estaba encantando el libro, que no podía dejar de leerlo. Y la verdad es que, bueno, eso a mí me llena de orgullo y me hace seguir querer escribiendo y seguir comunicando cosas al resto de todo aquel lector que quiera leerme. Sí, sí, por supuesto. Y yo te animo también, Víctor. Así que ánimo y nada, te seguiremos. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Hasta luego. Hasta luego. Sandra Broa. ¿Qué nos ofreces? Hola. Bueno, pues yo soy la autora de El Clamante Libro, Se me pasa el arroz pero en el conejo. Qué bueno. Que tenéis ahí. Qué bueno, en realidad, la primera parte es esta, es No sé si tiran al trino del maquinista y después de su éxito, porque fue el libro más vendido en Amazon España en septiembre del 2016, pues publiqué Se me pasa el arroz pero no el conejo. Entonces, pues aquí estáis una obra dramática, literaria, compleja. No, es libro de humor. Está bastante claro por el título, yo creo. Pues sí, sí. Y nada, pues nada, y luego tienes, además de eso, tienes algo más, por lo que veo. Bueno, estos dos libros, que os decía, están publicados con editorial. Entonces, después de haberlos publicado con editorial, dije que nunca más quería volver a publicar con editoriales. Entonces, este último libro es autopublicado. Se titula Salir Ligar, el rollo de siempre, y es un libro interactivo, en el que la protagonista empieza una noche de sábado, que está aburrida en casa y le llama a su mejor amigo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y te da diferentes opciones. Te dice, si me he quedado en casa, voy a la página 24. Si me pongo lo primero que pilles algo pitando, voy a la página 20. Y si me arreglo, me pongo Divina de la Muerte. Y me reengancho más tarde, la página 140. Entonces, dependiendo de lo que elijas, pues conoces a diferentes personajes y te van pasando diferentes cosas. Entonces, pues tienes finales muy malos. Ah, pues sí, sí. Tienes otros finales más regulares, de Loca de los Gatos. Y tienes finales, pues muy distintos. Conoces a diferentes personajes, dependiendo de lo que elijas. Es un libro que la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Tiene una crítica de 5 estrellas sobre 5 en Amazon. Ah, pues muy bien, muy bueno. Sí, sí, sí. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver, un yogurín surfista envuelto para regalo, por favor, a ver. Bueno, pues este es la historia más loca que me ha pasado en mi vida. Que ya es decir, porque los otros tampoco se quedan cortos. Porque me fui con mis amigos un verano, estábamos al lado de Tarifa. Yo pensaba que te iban a ser surfistas yogurines pibones. Y era al revés, era la media acera de 70 años, 150 kilos, una cosa completamente lantesca. Entonces yo estaba todo el día protestando de que yo quería ver yogurines surfistas. Y como era mi cumpleaños, pues mis amigos dijeron, te vamos a ir a buscar un yogurines surfista y te lo traemos nosotros. Y me lo trajeron. Entonces, es una historia en la que cada uno de los protagonistas cuenta su versión de la noche. Llega uno y dice, porque yo decía, pero ¿cómo habéis liado a este pobre chico para que venga aquí con 6 borrachos disfrazados de idiotas? Entonces uno me dice, bueno, pues dijimos no sé qué. Y otro decía, bueno, eso es lo que tú recuerdas, porque en realidad pasó otra cosa. Entonces cada protagonista va contando una historia distinta hasta que al final, pues sacas la historia y el propio yogurines cuenta también su versión de la noche. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Amigos, si aquí nos despedimos en el vídeo de hoy, se nos ha hecho de noche, van a aterrar ya las librerías y no da tiempo para más. Gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigo.